Llevate el nuevo álbum de BLACKPINK, BTS, TWICE y TXT Suscríbete y lleguemos juntos a los 300.000 suscriptores en YouTube No olvides seguirme en Instagram, participa ahora Y nosotros vamos a empezar un nuevo video hoy 21 de mayo Arrancamos con las chicas de TWICE Jeon Jeon ya lanzó el video concepto de More and More Hoy fue su turno, 50.000 visitas y 50.000 likes Todo parejo, sinceramente es algo que no suele suceder a menudo Incluso más que nada con teasers Pero bueno, son videos conceptos Por otra parte también tenemos a TWICE que va a lanzar el sexto single Funfire Chicos, esto es increíble Las muchachitas de TWICE, el grupo multinacionales de la JYP Entertainment Continúa sacando canciones Y este año parece que tampoco van a dejar que sus fanáticos se queden sin música Esto lo están mencionando ya para este 8 de julio Bueno, es lo que mencionan por el momento Hay una energía de super alegría por las chicas Recordemos que ellas son cute, ok Y parece que esta canción dejará a muchos Digamos con la canción super pegadiza Ya hay imágenes teaser Sale Mina también Así que es un regreso en japonés confirmadazo De Mina también Junto a sus compañeras de TWICE Como siempre existe un lado bueno Lamentablemente también existe un lado malo de la noticia Josh vuelve a subir un video Agradezco infinitamente a mis fanáticos Bueno, mejor dicho a seguidores Que me compartieron esta información Josh dice que no puede entrar a Corea por el C-19 Y también menciona que hasta el 15 de junio Recién va a poder entrar a Corea del Sur Pero las autoridades le han dicho que no están muy seguros Sinceramente creo que ellos saben quien es Josh Y no van a permitir Digamos que no ingrese al país Esperemos que sea así Esperemos que sea como estamos pensando Porque de una u otra forma Se van a tomar medidas mucho más drásticas Contra esta persona que sabemos 100% No está bien de la cabeza En fin Hasta aquí las noticias de TWICE No tengo alguna noticia de Strike Ease O de GOT7 O de por ejemplo ITZY Si la tendría ahora mismo Porque no la tengo Lo hubiera mencionado Así que no vayan a decir ¡Ay otroito te olvidaste! Ok, por favor Ahora sí, empezamos Y ahora tenemos A Good Girl Este reality show De 10 chicas raperas 10 chicas talentosas del K-Pop Presentes Obviamente compitiendo entre sí Para escoger a la mejor No estoy muy seguro Cuál es el premio Creo No lo aseguro De que le van a dar Un single especial Una canción especial A la ganadora Esta vez Ha sido Jibu de Karr Que se presentó Y sinceramente Lo hizo muy bien Un lado Elegante Fuerte Y obviamente también Coquetón Pero Importante también Hay que mencionar Que también hay Otros artistas Aquí presentes Ok Por el momento Solamente estamos Mencionando A Jiwoo Así que Es el segundo episodio Y nosotros Continuamos con más información Y tenemos Para todos los fanáticos De Momoland A las chicas De M&D Entertainment Seimen Esta vez Según han lanzado Un video Que se va a estrenar El 28 de mayo Un MV Que es una colaboración Con el personaje Pororo Otra vez Una canción En japonés Para Momoland Anteriormente Banana Chacha Fue una canción Que también Fue en colaboración Con Pororo Nuevamente Según aquí Volumen 2 Esperemos Que sea una canción Que obviamente Es dirigida Para los Jovencitos Jovencitas Los chiquititos Chiquititas Y que les encante Pues no Nosotros Continuamos con más info Y esta vez Tenemos noticias Del tesoro De YG Y parece que uno De sus integrantes Lanzará su primer Sencillo En solitario Antes del debut Completo Del tesoro En julio Y esto es Muy importante Hay que apoyar Al nuevo talento Hay que darle Con todo Porque ellos Serán el futuro De la empresa Y si ellos Fracasan Uy La verdad Las cosas Se van a poner Muy feo Pero bueno Tenemos que mencionar También Que este muchacho Y ya estaba Pactado Ya estaba Pactado De que Banji Dan Tendría Este lanzamiento En solitario Antes De que Se diera la idea De un nuevo grupo K-pop Llamado Treasure Que es el tesoro Pero bueno Lamentablemente Hay que mencionar Que muchos fanáticos Han esperado Si De forma muy positiva El tesoro De YG Este gran debut Un año Con cuatro meses Más o menos Y Hay fanáticos Que lamentablemente Vienen de Blackpink Que han Dicho De todo Han enviado Mensajes En Twitter Por eso digo Twitter es una porquería Es una Da asco Por eso no acepto solicitudes No veo Absolutamente Nada No converso con nadie Solamente entro Como si fuese Google A buscar algunas cosas Y chao Nada más Entro a chismear Nada más Pero bueno Estos Blink Esta parte asquerosa Sucia caca De Blink Ha criticado Al tesoro Y sobre todo A este muchacho Que quiere cumplir Su sueño Y aquí Te voy a mandar Ideas muy interesantes Para que me entiendas Como es posible Que tu Tu Eres Blackpink Y no apoyes A tu hermano menor Que es el tesoro De YG Esto es raro ¿Verdad? O sea Prefieres apoyar A una persona Que está colaborando Contigo Que obviamente Está bacán Chévere Lady Gaga Pero después Veo Algunas cosas Que no me han terminado De agradar Que van a apoyar A otros artistas X Y han olvidado Insultado Dando comentarios Maliciosos Al tesoro Que es el hermano De Blackpink Hay fanáticos Que son Fanáticos de Blackpink Y Bueno Están comenzando a ser Fanáticos del tesoro De YG Y cuando ven esto Se decepcionan De Blackpink Y se decepcionan Bueno No de Blackpink Exactamente Sino del fandom De Blackpink Que Actúa de esta forma Tan inmadura Tan estúpida Es que son estúpidos Ustedes De verdad Ustedes Los que Los que comentan Ese tipo de cosas Dejando mal Manchando El nombre De Blackpink Ensuciando a Lisa Ensuciando a Jenny Ensuciando a Rosé Con Su fanatismo Ciego Y asqueroso Y asqueroso De verdad Es una pena Ver Hasta el día de hoy Gente Que supuestamente Yo creo Yo quiero creer Que hay líderes En cada fandom En cada país En cada grupo De Facebook Hay líderes Y dicen Vamos a hacer esto Por el bien De las chicas Pero hay otros líderes Que dicen Vamos a hacer esto Para tirarle hate Al tesoro De YG Vamos a reclamar A YG Que no se que Y arruinan todo Y le lavan el cerebro A personas mucho Más chiquitas Más chiquitos Que de verdad Se creen todo Comienzan a creer El minutaje De Lady Gaga El minutaje De la canción Comienzan a creer De que Jenny se pintó El cabello Comienzan a creer De que De que Lisa Fue Está lesionada También O sea Inventen estupideces Y de la estupidez Miren lo que están haciendo Pero bueno Ese fandom Lamentablemente Al menos Esa parte Está arruinándolo Cada vez más Y van a caer Más bajo Y más bajo Y cuando Y no quiero No quiero Este Pensar que Cuando Porque va a pasar Si o si va a pasar Quieran o no Porque nadie es perfecto Cuando una de las jovencitas Ya sea de Blackpink O del tesoro de YG Se equivoque O meta la pata Alguien va a tener que decir La verdad Si se equivocó Pero Va a haber gente de que ¿Por qué le dicen esto? Porque no se que Y encima hay pruebas Que verifican Que la artista O el artista Se ha equivocado Y los fans ciegos Van a criticar Atacar Insultar Dejar comentarios maliciosos A la persona Que esté en contra Cuando tiene Todos los argumentos Y las pruebas De que esa persona O el artista Se comportó mal O se equivocó Y a mi no me va a importar No me va a importar Que tan grande sea el fandom Porque yo sé Con que personas hablo Aquí en mi En mi comunidad Sé que ellos no son tóxicos Son personas que razonan Pero estas personas Que No apoyan Al hermano de Blackpink Que si Que se pueden Que pueden Es que YG también la cagó YG también La recontra cagó Porque Nunca debió sacar Ningún solo Menos el de Jenny Es que no debió sacar Ningún solo Mira lo que ha provocado Aizu Won Estrenó Por fin Su película Aizu Won Me De hecho Las chicas También estuvieron En el recinto Grabando Un detalle Importante Algo especial Aizu Won Chu Pero también Se menciona que Repartieron Batidos Para todos los fanáticos Hecho Por las propias Chicas De Aizu Won Increíble Pero cierto Hubo también Un concurso De quien tenía La mejor decoración En los autos De hecho Acá puedes observar Algunos Algunas imágenes De las personas Que se presentaron A este A este Premier Bueno Si Interesante ¿Verdad? Pero bueno También cuando Keywiz Pensaba que Iba a empezar La película Las luces Se encendieron Y obviamente Mostrando A Aizu Won En el escenario Presentaron Al menos Cuatro Canciones Esto Lo menciona Obviamente Una página De Aizu Won Latinoamérica Por supuesto Me lo mandó Un seguidor De Instagram Que le agradezco También Y también Me mandó Un montón Son de fotos Así que Aizu Won Hace el primer Concierto De K-pop Al aire libre En pleno C-19 Así que Bueno O tratando De Digamos Dispersar Toda esta tontería Pero bueno En fin Para regresar Para regresar El próximo mes Así es chicos Después De 10 meses Veremos Nuevamente A una de las reinas Del K-pop Y esperemos Que le vaya Muy bien A fines De junio Podremos Observar El regreso De Sunmi Por otra parte Hay que mencionar También Que Minzy Acaba de lanzar Un video Teaser Del Loverly Dura 15 segundos Los interesados Pueden ir A verlo Y esperemos Que le den El apoyo Necesario Ahora mismo Minzy Es irrelevante Y no es por mala gente Sino es que Cuando yo estoy grabando Ya han pasado Dos horas Ahorita mismo Cuando estoy grabando Ahorita Ha pasado dos horas Y tiene 9000 vistas Espero que sea Una tontería De YouTube Que no notifica Ya saben Como es una porquería De YouTube Pero bueno No importa Tenemos Por otra parte Newis Obtiene La segunda Victoria Con I'm the Trouble Así es chicos En M Countdown Muy bien Por ellos Sabemos Que son Un grupo Excelente Y que Obviamente Día a día Aprenden más Y tienen más Experiencia En esta Industria De K-Pop Hasta aquí El video de hoy Gracias Por ver Like Comenta Comparte Y suscríbete Te mando Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Nos vemos Hasta aquí Mucho Gracias.